Lamento haber vivido lo suficiente para saber que somos capaces de acabar con nuestra propia especie con solo apretar un botón. Voy a esperar a mi mujer con mi familia y el que no quiera, lo voy a esperar con mi copeta, madre, ¡se lo juro! ¿Qué está pasando? ¡Quién es usted!